Música Les voy a preparar una receta muy tradicional mexicana que es el pan de muerto. El pan de muerto es una inspiración que nos llega desde la época prehispánica, en donde ya se hacían rituales que, bueno, ofrendaban cosas similares a lo que ahora conocemos como el pan de muerto. Y bueno, pues esta es una receta muy sencilla que vamos a hacer con otro producto más ganador del sabor del año Food Service 2016, que es la harina pan de muerto mix, que tiene varias ventajas, porque les va a ahorrar tiempo, les va a dar consistencia en el producto, además de que lleva ya 30 años en el mercado, dando ese auténtico sabor del pan de muerto muy tradicional en nuestra querida patria. Vamos a utilizar un kilo de harina de pan de muerto mix. Le vamos a agregar 300 gramos de huevos. Le voy a agregar 150 mililitros de agua. Y le vamos a agregar 30 gramos de levadura. Vamos a mezclar los ingredientes en la primera velocidad. Durante un minuto. Después de que ya empezamos a mezclar los ingredientes durante un minuto, les vamos a subir a la segunda velocidad. Y vamos a dejar que se vayan incorporando todos los ingredientes. Le podemos ir agregando el agua poco a poco en lo que se va amasando para que se vaya integrando. Lo vamos a ir mezclando hasta obtener una masa elástica. Ya que terminamos de incorporar los ingredientes, vamos a dejar enfriar la masa hasta que sea más manipulable. Vamos a ponerla en este recipiente y de aquí la vamos a meter al refri. Para después proceder a fermentarla y ya trabajar las piezas y meterla a salón. Después de refrigerar la masa para que sea manipulable, se va a segmentar en diferentes trozos del tamaño que queremos hacer nuestro pan. Y posteriormente se van a fermentar para que dupliquen su tamaño. Ya una vez que las tengamos bien fermentadas, las vamos a hornear a 170 grados. Y lo vamos a hornear durante 60 minutos para tener esa consistencia perfecta de cocimiento para las piezas de un kilo. ¡Listo! Vamos ahora a retirar nuestro pan de muerto del horno. Posteriormente le vamos a untar mantequilla clarificada en todo el área así del pan. Por dos razones, una para darle un poco más de sabor y la otra para agregarle un toque de azúcar y con lo húmedo de la mantequilla se pegue al pan. ¡Listo! Ya tenemos nuestro pan de muerto para celebrar nuestras tradiciones muy mexicanas.